Te estaré protegiendo. Te estaré protegiendo. Espérate, espérate. Ah, y entonces tu marido que dijo? Sin límites. Una charla de comadres. Ay, que dijo tu marido? Espérate. Vamos a sentarnos al frente, una frente a la otra. Vamos a sentarnos al frente. Creo que es esta. Mira que hay un periódico y todo. Ay amiga, mira. Mataron a alguien en Kurundu. Aquí tienes hasta fuera de la siña. Mira, amiga, mira. Mataron a alguien en Kurundu. Ay no. Que feo. Ay no, este país cada vez más inseguro. Ay no, manas. Me senté encima de un vaso. Tancha. Mira. Mira. Ay amiga. Te gusta mi peinado. Te gusta mi peinado. Todavía tengo los rollos. Y está el mío. Ay si, mano. Ay, tu sabes que... Tu sabes que tengo que pagarle al hindú. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no.